Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora ya fue confirmado, el nuevo mini Mercedes Clase G será completamente una realidad y bueno, será un contrincante directo para el Land Rover Defender 90 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, comencemos el gran reclamo de Mercedes Benz de cara a la nueva versión IAA Mobility de Múnich fue el CLA Concept, un prototipo con el que se estrena una plataforma modular llamada a dar vida a cuatro futuros coches totalmente eléctricos y algunas características que se verán en los siguientes lanzamientos, bueno, sin embargo, la firma automotriz de la estrella hizo otro anuncio importante revelado con uno de sus íconos, el Clase G y ya se sabe de manera oficial que el popular todo camino o todo terreno, como quieran decirle, tendrá una versión de menor tamaño y bueno, el mismísimo CEO de Mercedes Ola Calenius fue el encargado de confirmar la noticia al medio CNBC y bueno, tenemos algo reservado para los fans del GUI de todo el mundo de hecho, esta noche vamos a anunciar que habrá un pequeño G, hasta el momento los detalles relacionados con este automóvil brillan por su ausencia, lo único que se sabe es que se mantendrá un aspecto de formas cuadradas como en el vehículo original tal y como se desprende del teaser publicado por Mercedes-Benz con una fecha de llegada todavía por concretarse aunque todo indica que será en el año 1026 cuando aterrice y bueno la hija o el hijo del gran G también llegará a los entusiastas del G en todo el mundo dentro de unos años bueno, eso aseguraba el mismísimo Calenius y bueno el director ejecutivo de la automotriz de la estrella señaló también que este pequeño Clase G será reconocible al instante divertido de conducir y tanto dentro como por fuera de la ruta y bueno, en este sentido hay dudas acerca de la plataforma de sustentarlos ya que la mismísima firma automotriz de la estrella indicó que la recién presentada arquitectura MMA dará vida a cuatro automóviles siendo esto presumiblemente el CLA de nueva generación, su versión Shooting Brake así como los siguientes modelos GLB y GLA y bueno no obstante, la automotriz alemana podría añadir un quinto integrante a la lista de candidatos para utilizar la nueva plataforma y bueno, de ser así significaría que el pequeño G que es mucho más compacto, renunciaría al chasis tradicional de su hermano mayor es decir, este compuesto por largueros y traveseños que lleva dando vueltas de generación en generación y bueno, transforma, o sea, conviene tener en cuenta que la MMA no es una arquitectura dedicada única y exclusivamente a modelos totalmente eléctricos porque también podrá recibir sistema de profusión de combustión así que cabe esperar que el clase G de tamaño reducido ofrezca una oferta variada de mecánicas no solamente eléctricas sino que también de combustión o de hidrógeno o lo que sea y bueno, y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao